hola amigos qué tal buenos días cómo están que estamos aquí nuevamente con un vídeo más en alo chapín nos encontramos aquí con domingo creo que ahora todos vienen ingresando aquí bueno lo que se va a hacer hoy es limpiar el foco dominguito aquí porque está bien montado hay muchas piedras lo de puntero es para las vacas y cuál domingo y cuál que se va a chapear entonces el monte grande una cuba que sea la colima de él mucha la chica y estaba echado ahora sí ahora sí le vas a dar a la llanta quien te enseñó a mí tu papá qué es la país así trabaje luego del jajajaja de todos modos que los huevos así son así que los huevos son así la playa si mami no era la playa era la coche vivo chavigo ahí entonces dijeron ya yo coche no es esa que 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 paso burro burro te vas a hablar todo eso va a decir ah que tiene filo quien lo usa yo no soy de esa dueña huevones dicen burro te dijeron huevones desde lejos trabaja huevones le dijeron a burro y trabajando que opinas huichín ah jajajajaja jajajajaja puchiga vos esa china tiene un buen hombre jaja mi respeto para esa para esa mujer porque miras lo que se lo que se consiguió lo que se perdió la Dani vamos abuelete ah vos y contame una cosa así entre nos fue novia la Dani tuya así sin casac a la gente no lo va a saber a la gente no lo va a saber solo nosotros entonces si fue bien vamos pero mas que todo yo no daré formalidad ah osea pero ella si quería entonces de plano no se muy bien osea dice que no pero saber a quien entreguen sus pensamientos y pues yo a la vez cuando cuando andaba con ella nada y yo pues era un birriondazo quien ah desde que te juntaste ya era tu formalidad ah ya wey ya ni salgo a pagar wey esta bien vos mira por lo que se perdió la patojita tomo ese ahí a vos bueno ah bien tiene un novio bien chiquito Mieratela huish tu le sacas el manchete no? cerra wey que no tiene, vamos si yo pensé que ya no estaba haciendo ah pues si bueno entonces este no le entra a lima muchachos como que allá lo están espiando ustedes están viendo y esos locos que están haciendo ahí diría si o no gente más esa vamos por Riquiri demostrar ese ese esqueletubris que vos sos bueno para eso ay dios desde que Burro entró a la bananera se ha vuelto un hombre muy trabajador muy responsable a su trabajo a su china a su todo muy bien muy bien mira china este patojo este vale la pena ese hombre y para que lo miren la machic ya está chapeando y que ya aprendió la machic para que lo miren ¿Cómo te gusta la mujer? Dale por arriba Me gustaría tener una mujer que sea responsable ¿Vos burro eso? ¿No burro? ¿Qué? ¿Por qué? Eso dijo mi hija que no burro Déjalo al agua Es azul siempre nace ¿Qué es? ¿Cómo no papita? Sí El de guayaba Chiqui ¿Cómo te gustaría un hombre? ¿Un hombre? Sí Ah, me gusta con pantalones de tela no te gusta como color entonces pero Colonia no usa botas Colonia no se volvió joven muchachas chis que hace ahí la yacy que hace ahí este es el palo bien duro y al fin ya no dijo nada como te gustan los pobles huichos perdón no pues así me gusta que sea responsable la Fabi ya no escucha es que ella me dijo mira como te gustan las mujeres no así le borró mucho huichos huichos dijo que va a ser infiel ¿por qué? yo digo que mucho jode a las patojas yo no jodo a las patojas al huichos no se le puede decir nada que hace mulea ¿de verdad huichos? ¿por qué te mulea? no es que como la yacy me esta preguntando como me gusta la mujer entonces yo a la yacy le estaba asustando pero responsable si sean responsables de trabajadores y responsables como eres la chiqui no pasa de ahí bueno entonces ya se quedó la chiqui ya dominguito ¿como esta? bien ¿está bien? ¿con con con salud? ¿está bien entonces? ¿está bien? ¿está bien? ay dominguito cuéntenme y no se ha salido el río ¿ah? ¿no se ha salido? me viene a salir una vez ¿ah? dos veces dos veces ¿dos veces? dos veces dos veces dos veces dos veces ya dos veces ya venimos toda la calle ajá todas las calles que pasaron de allá pero ahora no existimos muchas veces también no ya no creció tanto pero de noche mira como que creció bastante para allá que él no salió para la calle ajá no salió ay ¿y esa cabeza de vaca que esta por allá tirada va? mire como va quedando mire como va quedando para decir ¿cómo vamos Bustibris? terminando ya muy bien, muy bien vamos ahí aquí vamos dos que tres llegando a cuatro bueno muchachos se va a terminar un poquito este y vamos a compartir aquí un ¿ah? la que me dice le dice cuidado que no no se va a cortar la chiqui ah ella ya esta acostumbrada a cortarse si ajá ajá es peligroso es peligroso es peligroso va bueno dominguito todos este vamos a darte video hasta por acá miren muchachos dominguito ya hace mucho tiempo que no lo habían visto aquí se encuentra él aquí en su casita siempre donde donde esté mucha gente dijo que estaba muy bajita y es verdad está muy bajita así le gusta a él pues la gente que le ayudó aquí a dominguito pues ahí estamos la gente que está ahí estoy muy agradecido con él y que me guste al que estará cada vez Dios te lo bendiga muchísimo especialmente un sabor de la gente que le ayudó y nadie le regala una lámina a uno domingo va que este estaba más grande antes este río va estaba hondo estaba hondo aquí había un palo de diamantes si no me equivoco yo donde y uno se tiraba hoy aquí aquí está un palo de diamantes ah sí 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 diamantes quiere decir si puede porque hay un palo de diamantes ahí ajá entonces se fue subiendo diamantes se fue subiendo todo el diamantes hasta que se hizo un palo de gris este es diamantes este es barrián este fue el motivo de que por eso que ahorita ya no está bueno muchachos bueno nos despedimos entonces minguito nos despedimos muy bien va pues nos vemos hasta la próxima